Estadísticas y ejemplo de estadísticas de Exhal Conflip en Excel parte número 2, prepárate, respira hondo, aguanta durante 10 segundos y espera una exhalación suave y relajante. Aquí estamos en Excel. Si no tiene acceso a este libro de trabajo, está bien porque básicamente lo creamos a partir de una hoja de trabajo en blanco en una presentación anterior. Así que podrías comenzar desde allí con una hoja en blanco si así lo deseas. Y continuaremos con el problema de la práctica y un formato en el que es posible que simplemente pueda abrir una hoja de trabajo en blanco a partir de aquí en adelante también. Si tiene acceso a este libro de trabajo, tres pestañas más abajo ejemplo, ejemplo en blanco de práctica en esencia, clave de respuesta pestaña de práctica con ventas preformateadas. Así que puedes ir directamente al corazón del problema de la práctica. La pestaña en blanco es donde comenzamos con una hoja de trabajo en blanco para que podamos practicar el formato mientras trabajamos en el problema de práctica. Hagamos un resumen de lo que hemos hecho en presentaciones anteriores. Y luego tomaremos esos conceptos y continuaremos con esta presentación. Así que estamos imaginando un escenario en el que estamos tratando de probar si una moneda es justa o no. En otras palabras, si tuviéramos que lanzar la moneda, la suposición de la loma es que saldría o tendría una probabilidad de 5050 de aterrizar cara o cruz. Si miramos esto, desde una perspectiva de muestreo, podemos imaginar a toda la población como un número teórico como si lo invirtiéramos infinitamente cantidad de veces. Y, por supuesto, para probarlo, vamos a tomar una muestra, volteándola una cantidad finita de veces. Y ver si tenemos o no una preponderancia de evidencia para anular la hipótesis de que no hay techo, que es que esperamos que sea una moneda justa. Ahora, para hacer esto, en Excel, practicamos el uso de algunas herramientas para simular una probabilidad 5050. Y usamos el entre, así que tomamos un aleatorio entre 1 y 2, para que Excel nos dé una buena muestra aleatoria, mostramos cómo podemos luego podemos mostrar los resultados en términos de cara o cruz. O 1 y 2 si así lo hemos elegido. Y luego, cómo podemos obtener estos resultados y ver qué tan cerca están de lo que esperaríamos si fuera una moneda justa, que sería el 505019, no va a ser exacto. Porque simplemente estamos tomando un ejemplo de un número infinito de lanzamientos. Y luego vimos cómo podemos armar una tabla y crear una función aleatoria en las tablas, y usar esa tabla para copiar y pegar. Para que podamos ejecutar múltiples pruebas. Entonces, en este caso, realizamos múltiples pruebas con 2 y luego 3, y lo siento, con 2 y luego 3, y luego 4 de ellas. Y luego miramos nuestros resultados, el porcentaje que ha tenido el porcentaje que es cola, en un resultado para señalar que, obviamente, si tomamos muestras más grandes, generalmente vamos a tender más de cerca a lo que esperaríamos que fueran los resultados de la población, que será el 5050. Aunque, por supuesto, más números en la muestra no necesariamente vamos a llegar a un resultado más cercano que algunos que no sean una muestra que tenga menos resultados, porque habrá un elemento de azar que estará involucrado. Involucrado. Así que ahora queremos tomar este mismo concepto y simplemente ampliar el número de volteretas que tenemos. Así que digamos que vamos a probar esto 100 veces con solo 75 volteretas solo para obtener un buen número. Y luego trataremos de aproximarnos. ¿Qué pasa si la moneda no es justa? ¿Cómo podemos usar nuestra función Bitcoin para simular algo que no es justo, de modo que podamos probar una moneda? Eso no es justo, ¿verdad? Así que hagamos nuestro mismo tipo normal de pruebas con una moneda justa. Así que construiremos, construiremos 100 pruebas. Así que voy a hacer una columna delgada de R, estoy aquí en R. Si está trabajando en una nueva hoja, puede crear una nueva hoja y comenzar en la columna 1 si así lo desea, o en la columna A. Y luego voy a poner el número aquí. Y voy a decir que vamos a pasar de 1, 2, y hagámoslo a 75. Simplemente no voy a hacer 100. Así que todavía tenemos que calcular el porcentaje del resultado. Así que voy a seleccionar esos dos y reducirlos a, digamos, 75. Así que lo voltearemos 70 veces, 75 veces para cada prueba, 75 veces que voy a centrar eso. Y luego voy a decir que esto va a ser la prueba 1 y luego la prueba 2, y luego voy a copiar eso 100 veces. Así que voy a copiar esto 100 veces. Entonces, estoy poniendo el cursor en el controlador de relleno arrastrando hacia la derecha notando que la prueba sobresale siendo agradable y nos da esa pequeña pista o para mostrarnos que tan lejos estamos. Así que ahí estamos en 100. Así que hay 100 pruebas. Ahora voy a seleccionar todos estos encabezados y convertirlos en mi formato de encabezado. Así que seleccionaré todo esto. Y voy a hacer que sea la pestaña de inicio, el centro de alineación y los encabezados, generalmente hago fondo negro y blanco. Así que negro, blanco y los encabezados, está bien. Así que ahora, si vuelvo todo el camino hacia atrás, ahora voy a implementar mi MIT aleatorio, mi función aleatoria es igual a RAND entre 1 y 2, 1 representa cabezas, 2 que representa colas. O puedes hacerlo viceversa. De cualquier manera que quieras verlo, pero 1 o 2, entra, y para que eso salga a 1 y algunos, que es una cabeza, voy a tomar eso que voy a copiarlo hasta 75. Y luego también podría ser más fácil copiarlo y pegarlo, en lugar de usar el controlador de relleno para arrastrarlo hacia la derecha, para que pueda verlos encabezados. Así que voy a copiar todo esto, hacer clic derecho y copiar, y cuando lo pegue, pegará las celdas. Así que voy a seleccionar mis células de AU, hasta las 100 pruebas. Y luego pondré mi cursor aquí y haré clic derecho en el área seleccionada y pegaré NOS 123 pegando normal. Y ahí, ahí lo tenemos. Ahora tenemos 100 pruebas que se han completado. Ahora podría querer poner una tabla en esto, la tabla podría hacer que sea más fácil barajar aleatoriamente estos, si hago clic en algo, observe que se mezclan al azar. Entonces, si inserto una tabla, inserto, tabulación, tabla, inserto y está bien, ahora tenemos nuestra mesa. Y si ordenas la tabla en la parte superior y en cada fila, eso le da un buen barajado y luego y luego se reorganiza todo el tiempo, ¿verdad? Así que ahora lo que queremos hacer, quiero mantener mi barajar aquí, quiero mantener esto, para poder volver y barajar las 100 pruebas. Así que cada vez que hago clic en algo, toda la tabla parece barajar. Así que voy a esperar que ese sea el caso. Así que obtengo un buen barajado aleatorio cada vez. Y luego voy a copiar toda la tabla, voy a tomar toda la tabla, o tal vez podría simplemente copiar los encabezados, hagámoslo de esta manera. De esta manera. Voy a copiar desde como o, todo el camino hacia abajo para sobresalir toda la columna para probar 100 en es decir, o, y control se o haga clic derecho y copie. Y luego voy a pegarlo a la derecha. Pero lo voy a pegar 123. Así que voy a pegarlo. Vamos a pegarlo aquí y ir, ir y hacer clic derecho, y voy a pegarlo. Pero asegúrese de pegarlo 123 solo los valores, solo 123 valores solamente. Así que ahora no va a barajar. Y tengo 100 pruebas aleatorias, espero que todas sean aleatorias. Entonces podría bajar y puedo hacer mis promedios en las 100 pruebas. Sin embargo, sigamos adelante y formatémoslo. Seleccionemos los que están arriba y hagamos mi formato para hacer de este mi encabezado. Voy a ir a la pestaña inicio, negro, blanco y luego al centro. Y luego seleccionaré todos los datos. Y llevaremos esto todo el camino hacia la derecha y todo el camino hacia abajo a través de los datos. Y lo haré ese azul que me gusta usar en el grupo HomeTap Fund. Y voy a presionar el menú desplegable del cubo si no tienes ese estándar de azul, más colores. Está el azul, boom, y luego Fund Group y centrarlo. También podríamos hacer estos más delgados. Entonces, si selecciono todo de nuevo, hágalos un poco más delgados. Porque solo tengo un número allí, y luego podría envolver el texto. Así que los encabezados todavía encajan solo para practicar para eso. Así que seleccionaré todo el campo de encabezado e iré a la pestaña inicio, alinearé y ajustaré el texto. Así que ahora tienes el encabezado ahora envolviendo el texto. Tenga en cuenta que eso hace que toda esta fila sea más ancha. Entonces, si tuviera algo a la derecha, podría ser una especie de problema porque hace que todo en toda esta fila sea amplio. Pero hay pros que son los pros y los contras de envolver el texto. Entonces, si digo que el total de cabezas en cada voltereta contará si es así, si es un número 1, representa caras. El número 2 representa colas. Así que veamos cuáles son nuestros resultados, de cuántas cabezas salimos, solo hice 74 volteretas en lugar de 75. Bien, de 74 volteretas, entonces es igual a contar. Si hay corchetes, voy a poner mi cursor en esta celda, lo voy a hacer con mis pulsaciones de teclas, esta vez manteniendo presionada la tecla chef hacia arriba. Pero luego quiero asegurarme de no recoger el encabezado. Así que voy a decir que mantenga presionada la tecla mayúsculas. Y eso recoge toda la gama, todavía puedo ver la fórmula aquí. Y así voy a presionar Enter. Y lo siento, no terminé la fórmula. Tengo que decir, coma. Y el siguiente criterio es, si es 1, número 1, y luego puedo cerrarlo, para verlo aquí abajo, es contar si todo el rango de criterios de coma 1 y conlleva va a ser igual a contar. Si los corchetes cambian 9, lo haré solo con el tablero de teclas ahora hacia arriba, manteniendo presionada la tecla mayús y control hacia arriba, simplemente bajando. Así que no incluyo el encabezado, mirando la barra de fórmulas, agregando la coma, para poner la condición el segundo criterio número 2, y entrar. Si hago doble clic en el aquí abajo, puedes ver toda la función. Y luego, si pongo mi total, debería llegar a 74 usando la confiable función sum igual a sum de estos dos. Así que pondré un subrayado aquí, pestaña inicio, subrayado grupo de fuentes. Y luego puedo decir que el porcentaje de cabezas por ciento de cabezas, va a ser igual al total de cabezas 34 cabezas dividido por el número de volteretas, 75. Y luego eso aparece como solo un número porque no lo tengo como un formato de porcentaje. Porcentaje en la pestaña inicio, el porcentaje del grupo numérico lo define, como llamarlo el porcentaje de fi a algunas personas que molestan a algunas personas, pero creo que es divertido. Y luego voy a hacerlo y lo mantendré en ese porcentaje, bien redondeado, y luego en porcentaje de colas. Y vamos a decir que esto equivale a 41, más de 75. Así que eso debería ser desafiado por 155. Así que el porcentaje total, debe ser 100%. ¿Derecha? Así que vamos a decir que el porcentaje total, va a ser igual al su M, de los 45. Y el 55, que es 1. Y si voy a la pestaña inicio, porcentaje de grupo numérico a 5, sale a 100, que no puedo ver. Así que ampliaré un poco la célula. Y ahí está. Así que voy a poner un subrayado aquí, pestaña inicio, grupo de fuentes, subrayado. Y ahí lo tenemos. Ahora puedo copiar esto hasta el final. Y puedo verlo para esta primera prueba, como 34 cabezas 41 tals, eso es una ruptura de 4555, esperaríamos que fuera 5050. Pero, por supuesto, solo lo volteamos 74 veces de la población total, que es infinitas veces. Así que no va a ser exacto, cierto, digamos, digamos que lo hicimos, aunque 100 veces. Así que voy a copiar esto hasta el final seleccionándolos copiar con el controlador de relleno hasta el final. Ahora note que no puedo ver cada vez que ve estas cosas de hashtag. Eso significa que generalmente la célula no es lo suficientemente grande. Así que voy a seleccionar todos los encabezados a lo largo, para tratar de que sean del mismo tamaño, seleccionándolos todos aquí y necesito que sean tan anchos. Así que voy a poner mi cursor entre ES y ET, y hacerlos lo suficientemente anchos como para ver eso al 100%. Así que ahí lo tenemos. Entonces, si miro todo, si miramos todo esto, podríamos decir si solo miramos el lado de las cabezas, que esperaríamos que fuera del 50%. Correcto, así que obtuvimos 4550, 350, 656, 53, 60, 49. Correcto, así que algunos son más altos, algunos son más bajos, pero están rondando los 50. Así que vamos a seleccionar todo esto. Voy a poner esto en mi formato de cálculo en el que haré otro color para que se destaque como no partidista el centro de la tabla. Pestaña de inicio, grupo de fuentes, y normalmente hago eso azul oscuro o he estado al menos últimamente, y luego blanco en el texto para que podamos ver la fuente del texto y poner algunos corchetes alrededor. Ahora bien, veamos si puedo tomar estos resultados. Echemos un vistazo a las cabezas y veamos si puedo analizar eso un poco más. Y tal vez me gustaría hacer eso con una vertical y un análisis. Así que me gustaría tomar esto, esto está en una fila horizontal y transponerlo, para verlo verticalmente. Así que lo que puedo hacer allí es copiar todo esto. Y es una especie de proceso de dos pasos, voy a copiar todo esto. Y digamos, me gustaría convertir eso en una columna control C, o copiar, voy a subir aquí, arriba, y primero voy a pegarlo, solo los números, no quiero las fórmulas, solo los números. Así que voy a hacer clic derecho, pegarlo 123. Y luego voy a copiar todo eso de nuevo, control C, y pegarlo aquí, pero transponer, hacer clic derecho y pegar especial. Y transponer, es decir, quiero que inviertas la X y la Y. Así que ahora está en un formato de columna, que voy a eliminar todas estas cosas de ir, todo el camino, elimino, estoy eliminando toda la columna. Así que puedes eliminar los números, realmente no es necesario, pero haz clic derecho y elimínalos. Y ahí tenemos nuestros datos. Así que podría ingresar una tabla aquí si quiero en estos datos. Así que podría decir, vayamos a la pestaña insertar y hagamos una tabla y digamos, está bien, así que ahí está nuestra tabla. Y entonces podría decir que este es el valor esperado. Observe cuando pongo algo en la segunda línea de la tabla y presiono Enter. Antes de hacer eso, vamos a deshacer eso, voy a seleccionar todos estos datos, convertirlos en un porcentaje, pestaña inicio, números, porcentaje definirlo. Y luego, y podrías agregar algunos decimales más, tal vez quieras que sea más exacto aquí, ya sabes, pero mantengámoslo, mantengamos los decimales apagados. Y luego voy a poner el valor esperado aquí esperado. Entonces, y observe que cuando presiono Enter, agrega otra tabla. Ahora la cantidad esperada es solo el .5 o el 50%. Ya está en formato porcentual. Y entonces puedo decir que esta es la diferencia. Voy a hacer otra columna, Difference, y cuando presiono Enter, hace que toda la columna sea igual a 45 menos 50. Ahí está la diferencia, voy a copiar esto para simplemente hacer doble clic en ese controlador de relleno. Y ahora puedes ver las diferencias. Algunos arriba y otros abajo en la mesa. Así que eso se ve bien. Voy a tener una columna extra. Así que voy a eliminar esta columna aquí, haga clic derecho y elimine. 17.43 Ahora, si quiero agregar una línea total a una tabla, podría hacerlo yendo a la pestaña de tabla. Así que estoy en la tabla en la pestaña de tabla, podría agregar una columna total, que está en el grupo opciones de estilo de tabla. Y luego aquí abajo, pone un total. Así que ahora tengo la columna total, tal vez en esta, quiero tomar el promedio. Así que note que presiono el menú desplegable y digo que tome el promedio, que está tomando el promedio de estas columnas, que sale al 50%. Bastante cerca, ¿verdad? O si quisiera verlo con decimales, no es exactamente 50. Pero está bastante cerca. Y así esto va a ser 50. ¿Y la diferencia? Si resumo la diferencia, tenemos una diferencia del 33%. Es algo interesante. Interesante. Pero en cualquier caso, volvamos a la cima, voy a hacer que IQ sea delgado. Y luego podríamos hacer un histograma de los resultados que obtuvimos correctamente, así que estos son todos los resultados que obtuvimos, podríamos decir que hagamos eso en un histograma. Vamos a insertar un, voy a seleccionar estos datos, insertar, y luego tablas y gráficos, un histograma que hemos visto en el pasado. Así que ahora tienes un histograma que se ve como sabes, algo así como lo que esperaríamos, ¿verdad? El punto central está alrededor del 50%. Y a partir de los resultados que tenemos, vemos la propagación, que comienza a acumularse como algo así como lo que sabes lo que podrías esperar, cuando básicamente ejecutas las pruebas. Ahora, si tuviera que hacer eso, como si pudiera hacer todo esto de nuevo, y luego crear un histograma diferente y ver, sabes cuál sería la diferencia si realizara la prueba varias veces, ¿verdad? Así que podría, por ejemplo, volver a mí, mis datos y ver si puedo hacer doble clic en ellos para que se lea Shuffle. Así que ahora he barajado mis datos. Y vamos a construirlo una vez más, ¿verdad? Así que si tomo todo esto y copio. Hagámoslo desde una S. U.M., espero que toda la tabla de forma se baraje cuando haga doble clic en ella, y luego voy a pasar de una S hasta dos a E o, copia de clic derecho. Y luego imaginemos que construimos esto. Una vez más, así que voy a ir todo el camino hacia la derecha, y simplemente hacerlo de nuevo. Así que iremos hasta aquí. Y estoy todo el camino sobre NBJ, clic derecho, pegar los 123. Así que ahora solo tenemos los números. Y luego podría formatearlos, voy a seleccionar todo el encabezado, haré esto más rápido, porque lo hemos visto antes. Entonces, seleccionando los encabezados, voy a hacer que el encabezado sea blanco y negro, voy a centrarlo y ajustar el texto mientras estoy, estoy aquí. Y luego voy a seleccionar todos los datos. Y haremos que todos los datos sean azules y bordeados. Así que el borde del grupo de fuentes, INI azul. Y luego voy a decir que esto va a ser cabezas. Y, por cierto, podría copiar mis resultados aquí. Así que van a ser las mismas fórmulas que mi azul oscuro. Entonces, ¿por qué no copio toda esta cosa azul oscuro? Y calcularán lo mismo en la parte inferior de mi segundo. Así que voy a copiar todo esto. Di copia eso. Y llevarlo a los resultados. Y estoy en BJ-77, y péguelo. Así que todo parece que va bien. Así que ahora tenemos otro conjunto de resultados. Así que ahora hagamos lo mismo copiando las cabezas. Puedo ir a las cabezas aquí. Y digamos que los seleccionaremos todos. Voy a transponerlo subiendo arriba. Comenzaré en B. Haga clic derecho en pegar solo los valores. Y luego haga clic derecho y copie. Pegue, en un especial de clic derecho. Para que pueda transponer haciendo una columna de ellos borrando todas las cosas que ya no son necesarias. Así que eliminaremos eso. Podemos insertar nuestra mesa. Podría decir insertar, tabla y boom. Y luego puedo hacer todo, el número de porcentajes de la pestaña de inicio. Y luego voy a eliminar esta pestaña. Haga clic derecho y elimine. Haz esto más pequeño. Y luego insertemos nuestro histograma e insertemos el histograma. Así que aquí está mi segundo histograma, ejecutando un conjunto completo de 100 pruebas que 75. Y puedes ver que está cerca. Pero no es exactamente lo mismo que el histograma que tenemos aquí. Entonces, si copio este histograma, y lo pongo aquí de nuevo, solo quiero probarlo, se ve igual, copie este histograma y lo ponga a la derecha aquí. Así que tienes dos histogramas, que son bastante similares. Pero se podía ver que no son exactamente iguales cuando ejecutamos nuestras dos pruebas. Así que este, tienen diferentes cubos que también han construido en los cubos. Pero tienes un tipo de forma similar a ellos, pero no exactamente igual. Muy bien. Y luego, a continuación, solo queremos decir bueno, ¿qué pasaría si tuviéramos una moneda injusta, como si la moneda no fuera justa? Bueno, ¿cómo podemos representar eso? Bueno, podríamos decir, probemos eso y digamos que vamos a tener las pruebas. La prueba por aquí. Tengo bloqueos de mayúsculas en las pruebas. Y digamos que hacemos lo mismo, uno, dos, y lo llevamos a 75 o 7474 pruebas. Justo ahí. Centraré eso. Y luego en las pruebas reales, prueba uno, haremos el mismo aleatorio igual a aleatorio entre y luego voy a decir entre uno y tres esta vez, así que tendremos imagina esta vez que uno es una cabeza. Y si no es un uno, lo que significa que va a ser un dos o un tres, son colas, ¿verdad? Así que la cabeza de uno. Así que ahora es una moneda desigual, va a aterrizar más en colas, ¿verdad? Así que esa es una forma en que podemos simular usando nuestra función aleatoria, una moneda desigual, ¿correcto? Puedes imaginar diferentes formas en que podríamos tratar de ponderar la moneda de manera desigual. Así que es un tres. Entonces, si es un dos o un tres, son colas, ¿verdad? Y luego puedo copiar esto a través de la prueba, lo haremos un poco más rápido. Debido a que lo hemos visto antes de la prueba dos, voy a copiar estos dos, también lo sacaré. Que tenemos 100 pruebas a 100 aquí 100 pruebas. Y convertiré esto en una mesa. Así que no necesito formatear los encabezados tal vez. Y luego voy a volver todo el camino y voy a copiar esto, copiar esto y reducirlo a 74. Y luego copiaré todo eso y lo pegaré en las 100 pruebas que haremos que tendrían una moneda desigual. Así que ahora vamos a pegar todo el camino. Así que ahí está nuestra generación de tablas, insertemos una tabla, insertemos, tablemos. Y ahora tenemos nuestro generador aleatorio para la moneda injusta. Así que ahora vamos a seleccionar todo y, y hacer una prueba estática, copiar todo. Y pon nuestro cursor aquí, y lo pondremos aquí y haremos clic derecho, y voy a pegar 123 solo los valores, voy a seleccionar los encabezados y formatear los encabezados. Así que voy a hacer que la pestaña de inicio, el grupo de fuentes, negro, blanco, centrado y envuelva el texto. Seleccionaré todos los datos ahora. Y hagamos que sea nuestro azul y bordeado. Así que seleccionaremos todo el conjunto de datos. Y haremos que la fuente de la pestaña de inicio tenga bordes y sea azul. Y luego, cuando haga mi conteo, si son cabezas, dirá quiero que digas que es igual a contar si hay paréntesis. Y luego voy a tomar todo el asunto, estoy poniendo mi cursor hacia arriba, un cambio de control hacia arriba, y luego hacia abajo. Ahora voy a mirar aquí a mi barra de fórmula, coma, si es uno contado, y eso sale a 21. Y luego, de una manera que puedo hacer la segunda parte si es colas, solo voy a decir que sé que hay 75 de ellas. Así que puedo o 74. Así que puedo decir que esto equivale, ya sabes, a este recuento de 74 menos 21. Eso sería lo más fácil de hacer. También podríamos llegar a una fórmula para decir contar. Si no es igual a, ya sabes, 1, correcto y eso lo daría, pero lo más fácil de hacer sería eso y voy a decir entonces los totales y resumirlos, que por supuesto deberían llegar a 74. Y luego podemos tomar nuestro porcentaje, nuestro porcentaje de cabezas frente al porcentaje de colas, y luego el porcentaje total. Así que el porcentaje de cabeza esta vez fue igual a 21 dividido por 74, lo que hace que un porcentaje de la pestaña inicio, los números por ciento de fin en las colas es 51 sobre 74. Y diremos que los números de Ometa por grupo de San Rafael Fund, subrayan el porcentaje total y, por supuesto, algunos en 2872 son el porcentaje de grupo numérico. Así que ahí lo tenemos, si copio esto, se copia por completo para nuestras 100 pruebas. Así que ahora tenemos eso copiado. Haré que esto sea algo gracioso que sucedió aquí agárrenos. O, no puedo, tengo un problema. Y eso es porque usé este 74 y eso no se va a mover que necesita ser absoluto. Así que ese es nuestro yo 7. Ese es nuestro, nuestro, nuestro 75. Así que voy a poner mi cursor aquí F para el signo de dólar antes del signo de dólar de la letra antes del número y luego copiarlo, y debería ser bueno para ir. Y luego seleccionaré toda la parte inferior y la haré azul oscuro y blanco para nuestros totales aquí abajo. Y así haremos que esa pestaña de inicio sea un grupo de fuentes, azul oscuro y blanco. Así que ahora puedes ver, por supuesto, si miré el porcentaje de cabezas, entonces vas a decir, oye, mira, eso no se ve bien, algo parece inclinarse hacia parece que se inclina hacia las colas, ¿verdad? Entonces, si copiemos todas las cabezas y transpongamos nuestros totales, solo voy a decir que si solo miro mis cabezas no se espera que sean alrededor de 5050. Si subo arriba y lo transpongo, primero, voy a hacer clic derecho solo en los valores, luego voy a copiar eso y poner mi cursor y VH, clic derecho, pegarlo, uno, pegarlo, especial, transponer, entrar, eliminar todas estas cosas, porque ya no lo necesita, necesitamos. Y luego voy a insertar una tabla, insertar, tabla. Bien, conviértalo en un porcentaje, la pestaña inicio, el porcentaje numérico lo define. Así que allí, ahí tenemos nuestros números. Y luego, si quisiera decir que esto es lo que se esperaba, se esperaba, y esta es la diferencia, Fering se esperaba que fuera el punto 5 o el 50%. Voy a hacer doble clic copiando eso. La diferencia es 28, menos 50. Y así note que las diferencias van en una dirección. Así que ahora tenemos alguna evidencia en la que estamos diciendo, Oye, mira, algo no se ve bien. De acuerdo con estas pruebas, tenemos una preponderancia de evidencia para luego rechazar la suposición nula de que es una moneda justa, que si se lanza, una cantidad infinita de veces saldría a 5050, justo en la población total. Voy a eliminar esto. Ahora, si hago un histograma de estos datos, voy un poco rápido, porque estamos corriendo mucho tiempo, puedo ir al histograma insertar, gráficos. Así que aquí hay un histograma de la moneda injusta que se inclina hacia las colas. Y puedes ver el centro del gráfico, todavía parece que está centrado, pero puedes ver donde están las etiquetas aquí, en lugar de alrededor del 50%. Así que el punto central se está extendiendo por aquí, que no es lo que esperaríamos que fuera el centro. Mientras que si copio la moneda par, y copio el histograma, venimos de eso y lo copiamos aquí. Luego peguemos eso, podemos ver que el punto central es lo que estaríamos más cerca, ya sabes, de lo que esperaríamos. Así que ese es nuestro este todavía se desplazó un poco hacia la derecha aquí. Eso es algo interesante. Pero entiendes el punto aquí, así que la idea es, es que lo probaríamos, la población total es un número infinito de volteretas aquí cuando lo comparamos con el muestreo similar que podríamos hacer en una elección. Así que un número infinito de volteretas, que serían 5050. Tomamos una muestra, que es un número finito de volteretas. Y escuche que tenemos una preponderancia de evidencia que ciertamente nos lleva a creer que algo se ve mal aquí, todavía estábamos un poco desplazados hacia la derecha. Pero no estamos en ninguna parte, no estamos tan sesgados como obviamente este arriba. Y de nuevo, obviamente porque es una muestra aleatoria. Luego podemos entrar en preguntas sobre qué tan cerca estamos del número real, dadas las muestras, de las que hablaremos más específicamente en futuras presentaciones.